Bienvenido al curso de liderazgo del Ministerio del Adolescente. Nosotros estamos aquí juntos para fortalecer las bases de la devoción personal de nuestros chicos en este seminario número uno. Amigos, nosotros leemos en Lamentaciones que el Señor es todo para mí, por eso en Él confío. ¿Cómo está tu devoción personal? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Será que lo que experimentas, lo que vives con el Señor es una fuente de inspiración para los adolescentes que tienes sobre tu cuidado? Nosotros vamos a ver la importancia de la vida devocional. Si paramos para pensar, ¿por qué tantos miembros de iglesia ya no compran el folleto de la escuela sabática? ¿Por qué no llevan muchas veces la Biblia a la iglesia? Nosotros nos preguntamos, ¿será que la lucha por la supervivencia es tan importante y nos toma tanto tiempo que ya no conseguimos desarrollar la vida de devoción personal como lo ideal? Amigos, nosotros sabemos que es tan bueno estar conversando con las personas que son queridas, nuestros amigos, nuestros familiares y claro, con Jesús. Y para eso es muy importante que pensemos en las cinco bases que van a fortalecer nuestro relacionamiento con el Señor. La oración, la lectura de la Biblia, la adoración. Nosotros también tenemos el espíritu de profecía y el último pilar, la última base, es la lección de la escuela sabática. ¿Ustedes ya pararon para pensar en cuánto tiempo logran quedar sin comer? Sabemos que el ser humano aguanta algunos días, tal vez semanas, sin el alimento. Pero sin agua ya es más difícil. Algunos pocos días y nuestro cuerpo ya siente la falta de este líquido tan precioso. Pero cuando hablamos del aire, amigo, entonces sí, no podemos quedar sin respirar en ningún momento. Eso hace falta para el cuerpo y con certeza la oración también es como la respiración. Nosotros no podemos nos apartar de este hábito tan importante, de esta relación tan especial con el Dios que un día nos alcanzó. ¿Qué podemos hablar sobre la oración? Ana oró por su hijo. Los padres que tienen desafíos con sus hijos siempre deben estar en oración. Y claro, incluimos a nosotros los responsables por los adolescentes. También las personas que se ven metidas en el pecado de una manera que a veces no consiguen salir. Y sabe, amigos, esto vale tanto para nosotros como responsables por los chicos, pero también sirve para ellos que además de tan poco tiempo de vida, ya tienen desafíos muchas veces bien grandes. Sobre la oración, nosotros vemos que el alma se muere sin este hábito. Y muchas veces nosotros nos desanimamos porque no tenemos ganas de orar. Pero es muy importante hablar siempre con Dios. Y para eso vamos a darte algunos consejos de qué puedes hacer en tu propia vida, pero también animar a los chicos para que ellos tengan una vida de oración. Escribir su oración le ayuda a concentrarse. Y eso es algo muy interesante. Recuerdo del día que decidí hacer un cuaderno de mis experiencias con el Señor. Las oraciones que vi en respondida, las observaciones del cuidado que Dios tenía para conmigo en el día a día, fue algo tan especial porque algún tiempo después miraba el cuaderno y podía ver al Señor tratándome con tanto cariño. Incentivar a los niños, a los adolescentes, a nuestros amigos queridos, a hacer un cuaderno de oraciones es algo que puede ser muy especial y una experiencia diferente en la vida de cada uno. ¿Y por qué no orar con los amigos? Cada uno puede recibir un incentivo que es una almohada de oración. Juntos van a tener lindas experiencias compartiendo lo que sucede en su vida y también escuchando los desafíos y las victorias que los compañeros lograron en cuanto están en oración con el Señor. Nosotros sabemos que la oración puede ser realizada de muchas maneras. Se puede conversar arrodillado, se puede conversar en grupo, pero es muy importante que nosotros incentivemos a nuestros adolescentes a tener una relación continua con el Señor. Amigos, no podemos olvidar que la oración es algo que debe suceder todo el tiempo. En cuanto los adolescentes están estudiando, antes de una evaluación, cuando tienen una salida, cuando van a reunirse con amigos, cuando van a viajar, todo el tiempo es tiempo de orar. Entonces, cuando ellos entienden que la oración no necesita ser siempre formal, y eso es una ganancia para que ellos desarrollen este hábito y tengan más cercanía con Jesús. Es tan bueno recibir una carta, pero nuestros adolescentes ya no usan mucho este recurso. Nuestros adolescentes están en las redes sociales, el Facebook, Whatsapp, pero nosotros tenemos una carta que jamás va a salir de moda. Es la palabra de Dios. Nosotros tenemos la Biblia, y ella tiene mensajes muy especiales para nuestros adolescentes. Nosotros podemos enseñarles que lo más importante no es la cantidad de la lectura, y sí la calidad. Ayude a los adolescentes a entender el contexto de la época, que se pongan en lugar de cada personaje bíblico, y así podrán extraer muchas lecciones para su vida personal. La lectura de la Biblia puede ser muy relevante, además de que leamos un solo capítulo por día, como tenemos el proyecto de nuestra iglesia reavivados por su palabra. La Iglesia Mundial está trabajando para que todos tengan acceso a la palabra de Dios. Nada más es importante si no dedicamos nuestro tiempo para conocer al Señor. Cuando hablamos de adoración, esta es una base muy importante, porque cuando paramos para pensar en qué gastamos nuestro tiempo, el tiempo nos dice qué es realmente importante para nosotros. Una vez escuché que las redes sociales van a servir para probar que la falta de adoración y de devoción personal nunca fue falta de tiempo. Es muy importante para que los adolescentes perciban que la adoración es más que simplemente ir a la iglesia, es estar juntos, conectados con sus amigos, con los hermanos que allí están compartiendo de la fe. Es muy interesante pensar que la adoración en la iglesia es como si fuera una fogata. La brasa que está apartada es la brasa que se enfría primero. Nuestros adolescentes pueden usar los dones y talentos recibidos de Dios para fortalecer su fe, su creencia y también ayudar a otros a hacer lo mismo. Adorar en comunidad es parte del ser humano. Nosotros no fuimos criados para vivir como en una isla. El mismo Jesús adoraba en comunidad y es el mejor ejemplo que tenemos para seguir. Adoración puede ser hecha también a través de la alabanza, del canto y otras formas que cada adolescente puede descubrir para que se sienta feliz y muy útil en la causa de Dios. Cuando pensamos en el espíritu de profecía, vemos que esta base puede hacer toda la diferencia para nuestros adolescentes. Tal vez si llegas con un montón de libros de esta manera los asuste y algunas partes de la lectura tal vez sean muy densas y demasiado fuertes para que comprendan. El ideal es que como el responsable por la escuela sabática de los adolescentes o algún proyecto especial que estén desarrollando en la iglesia, ustedes usen párrafos, usen trechos de los libros que puedan servir para ellos entendieran mejor la Biblia, para que ellos vean que nuestros pioneros pasaron muchas veces por situaciones que ellos mismos están enfrentando decenas de años después. Una página por día podrá hacer mucha diferencia en la vida de nuestros adolescentes. Como dijimos, en relación a Biblia es más que una cuestión de cantidad y sí calidad. El espíritu de profecía es la luz pequeña, más pequeñita, que Dios nos regaló para comprender las preciosas verdades de la Biblia. El espíritu de profecía puede ser estudiado de varias maneras, en grupos de lectura, así como ya comentamos en el momento de la oración, los chicos reunidos pueden leer párrafos y discutir lo que está escrito en los textos de Elena D. White. Una otra manera que para los adolescentes podrá ser muy interesante es a través de aplicación de celular. Es una lectura que ellos podrán cargar siempre con ellos mismos y leer en cualquier momento para que tengan acceso a verdades muy preciosas. Una otra base que va a fortalecer la vida espiritual de nuestros adolescentes es la lección de la Escuela Sabática. Pero si usted, que es responsable por este grupo tan importante y tan especial, no hace lo mismo, sino tiene tiempo para estudiar, para analizar, para aprender algo, ¿cómo logrará hacerlo con los adolescentes? El maestro de la Escuela Sabática de Adolescentes o cualquier responsable que trabaje con ellos necesita tener esto en el corazón, usar la tecnología en su favor y también aplicaciones de celular para que los chicos puedan estudiar y, ¿por qué no?, un grupo de WhatsApp para poner alguna pregunta durante la semana o promocionar algún tipo de discusión. Solo el 15% de la Iglesia Mundial estudia la lección. ¿Por qué será? ¿Por qué no tienen la lección o por qué tenerla no es una prioridad? La devoción personal genera relación. Relación de nosotros para con Dios, de nosotros para con el prójimo. Los adolescentes pueden disfrutar mucho de algo así. Solo entraremos en el cielo si tenemos esta relación personal con Dios. Primero uno mismo y después ayudar a este grupo precioso de nuestra Iglesia que son los adolescentes. Su vida devocional cambiará a partir de hoy. La decisión es suya. Y a partir de su decisión, muchos otros adolescentes podrán hacerlo.